En Florida, promotores estadounidenses comienzan a construir el primer rascacielos del mundo capacitado para la pandemia y la COVID-19. Con un precio de 500 millones de dólares, la Legacy Tower será un edificio de 55 plantas, pero lo que la distingue del resto son sus 10 pisos de instalaciones médicas. Contarán con robots que eliminan las bacterias, modernos sistemas de purificación de aire y hasta tecnología sin contacto. Desde el momento en que entras en los ascensores, utilizas tecnología sin contacto. Tienes un sistema de purificación de aire, tienes la capacidad de tener un centro médico ahí mismo. Así, si te ocurre algo, puedes bajar del ascensor y cruzar el pasillo y decir, básicamente, ¿puedo hacerme un chequeo? Con el objetivo de que las instalaciones protejan a los residentes contra futuras pandemias, los promotores prevén la fecha de finalización para 2024.